Sabes muy bien que el azar no es más que tirar Hundado a ciegas en el mar donde las olas decidirán No quieres ser lo que todos quieren ver Eso está bien y yo te aplaudo Pero los extremos no hacen ningún bien Y ahora todo fluye bien Y ahora dime quién es quién No pasará ni un momento hasta que alguien ponga ese punto de estabilidad Que me frena cuando hay que actuar Tiras tus cartas en un mar con incomprensión Generado por tu dulce capacidad de imaginación No queda dolor en este humilde corazón Que pretenciosos suenan los adjetivos cuando vienen de un servidor Y ahora todo fluye bien Y ahora dime quién es quién No pasará mucho tiempo hasta que alguien ponga ese punto de estabilidad Que me frena cuando hay hasta que alguien ponga ese punto de estabilidad Que me frena cuando hay hasta que alguien ponga ese punto de estabilidad Que me frena cuando hay hasta que alguien ponga ese punto de estabilidad Que me frena cuando hay que actuar Que me frena cuando hay hasta que alguien ponga ese punto de estabilidad Que me frena cuando hay un hombre ¡Gracias!